¿Qué pasa perrimanes? Soy Wynhaven y estamos aquí en Apex Legends y os dejo una partita con TitoFestback y TitoN Espero que os guste y... Let's gooo Tiene un puñado de gente, chaval WTF No me vamos Vale, vale, voy contigo también Es que no es difícil al lado yo ¡Holy shit! Aquí no hay nadie, creo Fulso Banding, ¿eh? ¡Ya! ¿Tengo gente cerca? ¿Cuál? Tengo una mierda de armas Vale, alternator, vale Estoy scouteando Para ti Tengo un tío aquí Tengo un tío aquí Os vayamos Tengo un tío aquí Tengo un tío aquí Un chaleco uno Ahí te dejo, estoy puesto Para que lo pegas Ah, ganando todo Hola, hola, me voy a reventar el pavo ¿Le dais? Tirao, tirao, tirao Tirao, tirao, tirao Vamos, prenda, me prenda ¿Tiene algún arma? Que me pueda pillar No Tiene... Tirao, 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 tirao Un chaleco legendario, ¿verdad? Tirao, tirao, tirao Reventao Tirao Tirao Pillo este Este... Sí, sí, sí Iba a ferescerte el pavo Jajaja Jajaja, que cabrón Tu eres papay A ver, suelto la de la que si queréis Yo tu bloqueo, no lo siento No estoy de la que era ¿Tienes esto? Sí Y ese sobra también Eh, aquí ente En elante mía Vamos Tirao, uno Seguimos no es tuyo, ¿no? No Hostia, que mierda, es Uri que me he tirado, tú ¡Mama! Eh, ¿abajo? ¿Ahí? Ando, y vi a uno No pillo gol, sin ganar ¡Jaja! ¡Otra parte! ¡Ajudicado! ¡Ajudicado! ¡No cerró! ¡Ajudicado! ¡Bua! ¡Eh! ¡A macro, a macro! ¡Sala para arriba! ¡Bua! ¡Déjalo! ¡Eh! ¡Ha reventado! ¡Ha vuelto! ¡Se ha ido y se ha vuelto el tío! ¡Hostia! ¿Había gente, por abajo? ¡Aquí abajo, aquí abajo! ¡Vieron entreolir a un tío y se ha tirado! ¡Muyísima! ¿El otro 23? ¿21? ¿48? ¡Vamos a poseo, a poseo, a poseo! ¡Contigo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Que pegue campeando tú! ¡Vale! ¡Contra ahí! ¡Eh! ¡Otro! ¡Otro! ¡Wao! 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 ¡Me he estado metido tú! ¡Eh! 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 ¡No trajo! ¿Tienes el sniper, eh, gente? Sí, pues me lo pillo, voy full energy ¿Y energy? No hay, tío Yo voy a pedir 59 para dos armas Yo tengo 35 ¡Hostias! 35 Este, este lleva, a ver ¿Qué pasa, tita? ¿Estabilizador? ¿Pero energy, o no? A lo mejor este, ¿el estabilizador no os lo pilláis? Yo no, porque voy con jabón Pues, espérate, te voy a soltar la jabón, tío Si no voy a trolear, ¿sabes? Con 40 energía, voy a pedirle cualquier cosa Tengo doble gatillo, ¿lo queréis? Eh, otro bot, otro bot Tiene que estar por aquí atrás, eh Venirá en la dirección del norte Sí, sí, tranqui, tranqui ¿Arriba de todos? Bueno, no me ha marcado a nadie Con el drone, lo torneo, lo torneo Con el drone, ¿cómo están? Aquí, aquí, aquí Aquí arriba hay un tío, ¿la veis? Sí No vayas, ¿no? Si están en el tejado, voy a tirar mi ulti Lo torneo, lo torneo Ulti es el altar, eh Es mí, es mí, es mí Ah, vale ¡Hostia, me como mi ulti! ¿Dónde coño están? ¡Ahí hay un ulti y me dan desde el otro tejado ¿La lifeline? La lifeline de abajo del puente Se está pirando, ¿aúl? Aquí, aquí, Efe, aquí tensa uno ¿Me acuerdo? Sí, en el tejado otro, la lifeline Vamos a poseer a otro tío de aquí, de la derecha Está aquí todavía, ¿eh? Me he escuchado ¿Compliado? Tengo pasos Se ha pillado la terrenalina, creo ¿Para de correr eso o qué, tío? ¿Dónde está, mancho? Este drone es el tuyo, ¿no? Sí Sí, es el mío, es el mío Se están pegando, creo que son esos Sí, son esos, son esos Míjate la pinta Pero están fuera, ¿no? Están allí ¿Un drone enemigo? ¿Lo mato? Sí, habrán ido por la zona ¿Derecha? ¿Estás campeando? No, es la torre, tú, la torre esa ¿Dónde la pusimos allá? ¿Dónde la puso? 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 Si trae a un tío ¿O la puso? ¿O la puso tanto? Yo subo, ¿eh? Vale Solo le echo a 19 por ahora ¿Tienes el ult? ¿N? No, no Yo no, yo no, yo no Ahí siguen, ¿eh? Estoy tanquiata Se tiran los piñes Se piran para atrás Se piran, ¿eh? Sí, se piran para atrás Reventado 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 Se llama Gigi Se llama Gigi ¿Para donde ha ido tío? Tienen que estar en una casa alerta, colgándose, digo yo No, pues no están aquí, han ido más para delante No, que es que han seguido corriendo los cabrones Si, si, se han seguido corriendo sin nada de vida Tengo pasos por aquí Se han tirado Si, 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 estoy siguiendo los pasos yo eh Tío, que perrino Para el río, ahí detrás, lo he visto Pero tío, casi es ahí 45, chaleco azul Luego otro chaleco Aquí está levantado eh ¿Chaleco la lifeline? Tira, tira Vale ¿Has botado la lifeline no? Si, si, si Bueno, ¿hay energía o qué tío? Yo me he quedado, o sea, yo he tirado las aguas porque no había energía Aquí tampoco hay Estoy igual tío eh Aquí tampoco hay eh, te lo digo Una carabina ahí Si, que ahora es pírala Holy shit Estoy comiendo la polla ¿Has ampliado ahí otra o qué? Voy a pillar esto tío ¿Hay algún empleado pesado por ahí? Llevo tres fénix Lol Yo he encontrado uno ahora mismo para la windman Pero no me he tomado uno ¿Se pegaban por aquí a la izquierda? ¿Ojo al wind? ¿Ojo al wind? Que va ahí full enfocado Pues si veis algún empleado, LOL Vaya, will que llevo colgado Que ya va, que ya va Que ya va, que ya va La Peacekeeper sin nada Con una ola Y la windman con el punto rojo LOL Tiene Gibraltar que te hace la animación rara Ya ves, a colmo Pero bueno, se lo he pillado Se lo he pillado este para calentar Porque como te parten la cara enseguida Ya va Where is the people, man? Pasos Creo Están pegándose al fondo Si Se escucha que parece eso un Krab, el loco Ya un rifle de carga Está en la cuevita, creo Han buffado a Bloodhound No está mal, la verdad No creo que sea meta para competición O Ranked, por ejemplo Lo han buffado Está mejor que antes Pero... Derecha, derecha Si Mételo la ulti Arriba, el tejado Un chaleco Un chaleco ese Le he quitado suyentemente No, yo le he quitado 30 y algo Yo le meto ulti ahí arriba Si se queda por el tejado Si, yo voy a subir al tejado Meto ulti Subo, 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 subo Subo, subo, subo Una ulti de miraje por aquí Está aquí conmigo Se la comen Trao Hay un para ahí eh Hay otro Reventado Hay un par Hay un par Si, si, si Sin chaleco Ay, el ampliado Que bien me iría Este no ha quedado Está de vivienda aquí arriba Hay que apoyar donde... ¿Cuando será? Ahora hay un par Levantado Ahora hay un par El par Ha levantado El par Fin del aire ¿Qué? 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 ¡Oh, f... ¿Cuánto quita esto? ¡Eh! ¡Ojo! Lleva un tío eh, papá ¡Eh! ¡Si! ¡Si! ¡Ojo el wick! ¿Has hecho una brasileña? ¡Ojo te trae un punto de vez! Te podemos revivir ¡Eh! ¡Ojo! ¡Es una brasileña! ¡Yo he pasado total del tío! Te has revivido a piarte tu bolita suelo ¿Sabes? No había ni vistos, ¿eh? ¡Eh! Por ahí Voy a revivir al puto any time ¡Hostia! Mira justo, ¿eh? Para revivirte ¡Hostia, tío! La putada que... Bueno, palotearte... Hay que tener que verlo dentro Sí, es que... ¡Los me ha dado un kill ahora! ¡Ah! A uno del que habré disparado antes La cosa es que... Es que habían dos parties, tío Entonces me he ido por la de la derecha Claro No eran dos o tres parties en total, ¿eh? ¿En verdad? Sí, sí, sí Creo que... Creo que era el tejado Campeando Creo que eran tres parties en total 47 Porque tú estabas con una Facebook con otra Y yo con otra Sí ¡Uf! ¡Pumeta! ¿Vale? Están por dentro, ¿eh? Creo Es una que arriba, ¿eh? Vale Tengo un par aquí Tengo un par aquí Estoy buscando armas, un momento En cuanto encuentre un arma Voy para allá Están aquí abajo, ¿eh? Sí Se han metido adentro, ¿eh? Lombo llegó Sí ¿Están aquí dentro? Aquí tengo otro Están aquí dentro todos, ¿eh? Sí ¿Por dónde coño se entra aquí, tío? Un hombre derecha ¿Uno? Un hombre derecha ¿Uno ahí dentro? ¿Uno ahí dentro? ¿Uno? ¿Quieres? ¿Quieres chaleco si quieres? ¿Por qué no sé...? ¡Disposado a través del cristal estaba el tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Habilidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí cala pela en este juego, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué puta risa, tío! ¡Qué puta risa, tío! ¡Qué puta risa, tío! ¡Qué puta risa, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ni hecho absolutamente nada en esta partida ¡Ja, ja, ja! O sea, bueno, una cosa es disparar mal o lo que sea Pero la otra ya es disparar a través de un cristal, ¿sabes? ¿Qué? Hombre, yo el otro día pensaba que había un cristal Y tampoco lo había, ¿sabes? Es ahora pensaba, yo no me la juego, ¿sabes? Ahí he dicho, mirad No vaya a ser que no lo haya, ¿sabes? Hostia, que buen fin Cuando disparas un tiro y ya ves que hay cristales Te vas a seguir disparando tranquilamente Hostia puta, que épico match Que risa match ¿Ey? ¿Ey? ¿Qué ha sido eso? Que han ruido nuestra puta cara La terrestra Aquí abajo hay uno Eso es el señor ¿Debe meter ulti? ¡Ey! Hijo de puta Un choriguin, un choriguin Se pensaba que me había quedado aquí Se ha tirado el cabrón Sí, está por aquí, está por aquí, está por aquí, ¿eh? El otro, lo he visto correr Está aquí dentro Mastip Mastip ¿Se le ha caído uno? Buena Buena Ahí ya estaría Me he quedado una partida ¿Habéis pillado a Mastip Yo sé No, yo no, yo no Yo por los Loles, en total Llevaba una... Una de estas Naked ¿De derecha? Mira Mira Mira, si pita que está broma, eh Vale, son tres, eh Son tres Vale, vale, vale En un momento pensaba que era uno solo Pongo la ulti Te la ves la ulti ¿Claro, a ver, eh? Pongo la ulti, poco la ulti Se me han comio, se me han comio Se me han comio Dios, me ha asustado a mi también ¡Hajajajaja! ¡Hajajajaja! ¡Hajajaja! Que nunca me acuerdo, tío Me ha asustado a mi también Uy, aquí le he dado a ese Voy a pusear ese golpe O sea, le voy, me tiro una batería No se me tira, le voy de frente Me revienta, salto pa' abajo Y en el último segundo, en el último pixel Le meto Headshot con la masquilla Apayao Ya estaría Ya estaría Hostia, yo, yo